Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol, revolviendo más En los restos de un amor, un camino recto a la desesperación Desde el nacer, un cuento de terror Seis años así, escapando a un mismo lugar con mi fantasía Buscando otro cuerpo, otra voz Fui consumiendo infierno para salir de vos Intoxicado, loco y sin humor Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol Un pacto para vivir, odiándonos sol a sol Si hoy te estuviera aquí, cuando hago esta canción, me sentiría raro No tengo sueño, mi falsa vibra, yo veo un golpe energético Mi mano es su lección, y es lo que estaba, y es lo que sí, el poder siempre manda Si para tenerte aquí, habría que maltratarte No puedo hacerlo, soy mi Dios, te veo, me asombró, hoy pienso Que idiota te hace el amor Y hoy quiero darte fiesta a esta superstición Un pacto para vivir Un pacto para vivir Un pacto para vivir Un pacto para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Gracias